If you're not idiot, you f*** you! Y el cambio más importante de todos, es que anteriormente había estado haciendo temas que siempre había querido hacer a lo largo de los años, e igualmente, tengo una lista larguísima de temas que quiero hablar a futuro, pero a partir de hoy, me enfocaré en los temas más recientes que tenga en la mente, sea de lo que sea, desarrollo de videojuegos, juegos retro, series, películas, anime, caricaturas, etc. Y la razón de esto es porque hacer los videos de Inspector Geek, en realidad es un tanto laborioso, dado a la gran cantidad de tareas que tengo que hacer al día, y en ocasiones siento que pierdo el objetivo por el cual empecé esto en primer lugar. Así que al enfocarme en los temas más recientes que tengo en mi mente, seguro que beneficiará mucho a este proyecto. Así que bien, aclarado esto, voy a adentrarme en un tema que actualmente es gran parte de lo que estoy viviendo, el desarrollo de los juegos independientes. Tal como lo he dicho anteriormente, yo llevo tiempo siendo un desarrollador independiente de videojuegos, así como alguna vez trabajé dentro de la industria creando arte para videojuegos AAA. El hacer juegos de manera independiente, cada día me da lecciones muy duras, que creo que no mucha gente alcanza a comprender cuando con tanta facilidad dice que va a empezar a hacer videojuegos independientes. De hecho, muchas personas ven como alternativa más viable el entrar como desarrollador de videojuegos indie, en lugar de desarrollar videojuegos AAA. Dado a que existe una gran cantidad de mitos e historias falsas, dejándose engañar por la gran cantidad de éxitos de la talla de Angry Birds. Pero la verdad es que el desarrollo indie no es tan pintoresco como lo pintan, o al menos no para todos. Primero que nada, ¿qué es un desarrollador de videojuegos indie? Esta es una pregunta que no muchos pueden responder, porque para muchos, un juego indie puede ser desde World of Goo, diseñado por pocas personas. Pero personas con mucho conocimiento en la industria a final de cuentas, o puede ser un caso como los éxitos de Cave History o Minecraft, donde una sola persona pasó muchos años de su vida diseñando el videojuego por completo. Entonces, para no perder el enfoque, voy a poner un ejemplo de los niveles dentro de la industria indie que yo identifico. El primer nivel trata de grandes empresas que están trabajando creando videojuegos independientes como actividad secundaria o primaria. El segundo nivel trata de personas que ya llevan tiempo trabajando en la industria, las cuales por razones personales u obligadas como el cierre de sus compañías, cambian de enfoque haciendo juegos de manera independiente. Pueden tener recursos o no tenerlos, pero su experiencia es la que hace toda la diferencia. El tercer nivel es el que vamos a hablar más en esta ocasión, ya que es en el que más me identifico, el cual consiste en personas con algo o poco conocimiento dentro de la industria, quienes salen a conformar equipos de talentos mixtos, los cuales en conjunto terminan creando un videojuego comúnmente con cero presupuesto, recursos ilimitados e inclusive en ocasiones, como en mi caso, tiempo limitado. Existe un cuarto nivel de personas que quieren empezar a hacer videojuegos independientes porque no conocen otra manera de entrar a la industria, o simplemente les apasiona mucho su proyecto personal. No me enfocaré mucho en este punto, pero a la gente que se encuentra en esta situación de empezar su trabajo de videojuegos como desarrollador independiente, antes de empezar con cualquier otra cosa, les recomiendo mucho que consiguen un trabajo de desarrollador dentro de una empresa de videojuegos AAA, o que se informen muy bien con un contacto que ya trabaja dentro de la industria, pues de lo contrario se les va a complicar mucho. También les recomiendo pegarse e informarse de Kickstarter, un excedente proyecto de parte de la IGDA, que les puede ayudar como herramienta o guía para empezar en este ambiente. Actualmente creo que el caso más común que pasa en México es el nivel 3, en donde varias personas forman un equipo con talentos mixtos con la intención de desarrollar un videojuego. Y no solamente yo he estado en esta situación, sino que me sigo encontrando con mucha gente que está formando sus equipos para hacer juegos de manera independiente. El gran problema de la mayoría de las personas que empiezan a desarrollar su videojuego indie de esta manera, es que piensan que va a ser un proceso sencillo. Pero la gran verdad es que la mayoría de personas que se embarcan en esto, nunca terminan ni siquiera un solo juego. Y lo que es peor, durante años se siguen llamando desarrolladores indies cuando nunca terminan por desarrollar nada, o avanzar muy poco en su desarrollo. Y aunque es cierto que hay muchas razones externas por las cuales estos desarrolladores independientes no están logrando terminar sus metas, son muchas más las razones que caen en la responsabilidad del equipo y del individuo por las que este proyecto fracasa. En primer lugar, el gran enemigo vencer es la misconcepción de que hacer videojuegos independientes es fácil. En realidad, hacer videojuegos nunca ha sido fácil, y el hacer buenos juegos, mucho menos. Es verdad que a diferencia de otros tiempos, la gran cantidad de herramientas de bajo costo y gran poder que se tienen actualmente a nuestra disposición, ha incrementado la oportunidad de destacar si haces muy bien tu trabajo. Pero ahí está la clave, hacer muy bien tu trabajo. La primera realidad a enfrentar cuando se hacen videojuegos independientes, es el hecho de que compites ante todo el mundo para hacer un producto o extremadamente creativo y fácil a interpretar, o un producto de extremadamente buena calidad con grandes valores de producción. Cualquiera de las dos opciones que elijas, te va a costar trabajo hacer que se haga realidad, y al mismo tiempo, ahí es cuando también debes de tomar la decisión si vas a desarrollar tu proyecto de manera independiente o con un equipo de varias personas. Sea cual sea el camino que elijas, es aquí cuando tienes que decidir las dos cosas más importantes que definirán si eres capaz de terminar el proyecto o no. Las cuales son, el plantear muy bien tu objetivo final y los pasos que darás para hacer que se cumpla. Es aquí cuando la fantasía y la realidad se empiezan a mezclar, ocasionando la mayoría de las veces resultados muy desastrosos. Muchos de los nuevos desarrolladores independientes comienzan poniendo objetivos realmente inalcanzables, como el querer hacer juegos MMORPG al estilo Warcraft, juegos de pelea estilo Marvel contra Capcom, o algún juego 3D en primera persona. Siendo que hasta los juegos más sencillos como Tetris, requieren de un arduo trabajo para que quede bien incluso hoy en día. Pero déjenme decirles una cosa que he aprendido con el tiempo, y es que no importa que tan pequeño pienses que es tu objetivo, siempre resultará siendo 10 o 100 veces más difícil de lo que pensaste. Y esto es porque mucha gente piensa que simpleza significa facilidad, y no es así. De hecho es todo lo contrario. Lograr que las cosas sean simples es cuestión de mucho estudio y análisis, ya que nuestra naturaleza a la hora de desarrollar, nos hace hacer todo de una manera más complicada de la que se debería hacer. Siempre queriendo agregar más cosas y más contenido, queriendo reemplazar calidad por cantidad. Solo por poner un ejemplo, cuando muchos jóvenes desarrolladores ven un juego simple como Angry Birds, creen que es cuestión de semanas para hacer un juego parecido. Siendo que Angry Birds lo respalda a un equipo con mucha experiencia, de gente que lleva años trabajando en la industria, al igual que una serie de decisiones correctas que la misma experiencia les ha dado a estas personas. Así que aclaremos que no cualquiera puede hacer un juego de la nada al estilo Angry Birds. Ahora, suponiendo que ya te ubicaste bien, y has planteado un proyecto con muchas posibilidades de éxito, es ahora cuando empiezan los verdaderos problemas. Si eres un equipo de una sola persona, o como se le conoce comúnmente en la industria como el famoso hombre orquesta, seguramente te encontrarás con el problema de que no serás capaz de hacer muchas cosas que planeaste. Es posible que seas muy bueno haciendo gráficos, que seas un muy buen programador, e incluso puede llegar el caso de que sepas componer algo de música. Pero el hacer videojuegos no es solo eso. Así que es muy posible que te falte aprender algo sobre Game Design, o quizás algo de animación, o un poco sobre sonidos, o quizás algo de leyes, o muchas posibles y lógicas cosas que un solo hombre no podrá cubrir por sí solo. Lo cual, eventualmente repercutirá en el tiempo que vas a tardar desarrollando este proyecto. Y que en cada problema que ocurra, el tiempo se irá exponencialmente incrementando. A eso, agreguemosle la pequeña posibilidad de que no seas económicamente solvente. Y además de hacer juegos, pues, tengas que trabajar. La realidad para la gran mayoría de los que estamos en esto ya no somos estudiantes. Es muy posible que el tiempo que le puedas invertir al día a tu juego sea de máximo 3 horas. Además del sacrificio de no tomarte tu merecido descanso del trabajo, el no poder ver tanto a la novia o esposa, y no disfrutar de tus fines de semana porque es la única oportunidad que tienes de avanzarle a tu proyecto. No es por eso sorpresa que muchos genios como el creador de Cave History hayan tardado 6 años en hacer su videojuego de manera independiente, ya que su secreto está en el sacrificio. Ahora, supongamos que en lugar de hacer un videojuego solo, te decides en ir a buscar a un equipo de talentos mixtos que te ayuden a completar tu idea. Debes comprender que el simple hecho de tener más gente con quien trabajar no hace al proyecto más sencillo. De hecho, la selección del equipo es un proceso tan importante que al hacerlo mal, te llevará directamente al fracaso. En primer lugar, tienes que comprender que la mayoría de la gente que tiene talento y dedicación para trabajar en la industria de los videojuegos va a preferir estar dentro de la industria AAA en lugar de la industria indie. Así que eso de entrada te dejará con un pequeño rango de personas con las cuales puedes contar. Y del rango restante, la mayoría es posible que no haya trabajado nunca en la industria de los videojuegos. Así que si tú tienes esa experiencia, serás el encargado de transmitirla a tu equipo. Sin embargo, no será fácil, ya que es posible que la gente tenga sus propios trabajos y el tiempo limitado para atender tu proyecto. A eso le puedes sumar que si no les estás pagando dinero por hacer su trabajo, el compromiso que le tienen al proyecto simplemente disminuirá aún más, ya que sentirán que están perdiendo su tiempo si no ven resultados de inmediato. Lamentablemente, no mucha gente está dispuesta a trabajar a largo plazo. Es mucho más común que la gente quiera ver resultados a corto plazo o a súper corto plazo. Así que como lo podrás notar, el mayor problema con la gente con la que pueblas tu equipo es el compromiso de ellos hacia el proyecto. Y solo para que quede un poco más claro, voy a poner un ejemplo real de la situación en la que estás metido. Imagina que pides a un artista que te haga cierta cantidad de arte para un juego. Y el artista está de acuerdo en que le pagues cuando el proyecto termine. Así que listos, ya son parte de un equipo y ambos se ponen a trabajar. Ahora, ha pasado un mes y el artista todavía no te entrega lo que había acordado entregarte hace una semana. Así que tú, como líder de proyecto, presionas al artista para que entregue su trabajo lo antes posible. Sin embargo, el artista te dará una serie de explicaciones para decirte por qué no ha podido entregarte el arte a tiempo y que no le gusta mucho que lo presiones. Entonces, te esperas unas cuantas semanas más y el artista por fin te entrega el arte que te prometió. Pero hay un nuevo problema. El arte no cumple con la calidad que pensabas que el artista tenía. Y a la hora de reclamar, el artista se enfada tanto con tus exigencias que decide dejar el proyecto. Ya que no le gusta que le den órdenes. Y mejor puede aprovechar su tiempo en mejorar su arte. Y ahí estás tú, unos meses después, justo donde comenzaste. Tan solo con una vaga idea de lo que podría ser un grandioso juego. Y les prometo que estas historias no son ficticias. Tan solo tomen ese caso y cambiemos el artista por un músico, el editor de niveles. Así que toma tus precauciones a la hora de trabajar con equipos independientes. Ahora, supongamos que fuiste de los afortunados en superar estos problemas. Y al fin has podido completar el juego que tanto anhelabas desde un principio. Es muy posible, e incluso muy razonable, que hayas tenido que dejar fuera muchas cosas con tal de que saliera tiempo. Pero bueno, esa no es excusa para el mercado. A los jugadores solo les interesa jugar un buen juego. No hay excusa válida para ello. Así que cuando por fin decides la manera en la que vas a distribuir tu juego. Ya sea por medio de descargas, visita, una página web o en algún servicio en línea como Congregate o Newgrounds. Nada de eso te asegurará que tu videojuego va a ser jugado por una gran cantidad de personas. Si no planeaste muy bien para qué público iba dirigido el juego o en pocas palabras. Tu juego no tiene la calidad suficiente como para distinguirse del resto. Es muy posible que tu videojuego te genere poca o ninguna ganancia en el paso de los meses o inclusive los años. Y eso, créeme, que es un golpe muy fuerte. Ya sea que hayas trabajado solo o en equipo. Si llegaste a trabajar solo, el fracaso personal que sufrirás puede ser tan grande que la pienses muy bien antes de intentar hacer un nuevo videojuego independiente. Bueno, al menos que tengas una mentalidad muy positiva y seas lo suficientemente autocrítico para identificar lo que hiciste mal. Y lo que no debe volver a ocurrir la siguiente vez que quieras volver a probar suerte. Sin embargo, el fracaso en equipo es mucho más duro. Ya que además de ti, terminas quedándole mal a varias personas que pusieron la confianza de su trabajo en tus manos. Y dar la cara por ese fracaso no va a ser nada sencillo. Además, que difícilmente tendrás la confianza de estas personas para una próxima vez. Pero hey, tampoco todo es de presión en la industria independiente. Si algo es cierto en esta industria, ya sea creando juegos de manera independiente o en la industria AAA, es que si tienes talento y la pasión para crear un excelente videojuego, la gratificación que da es inmensa. E incluso si fuiste muy inteligente al jugar tu juego, la recompensa monetaria puede ser igual de buena. El problema simplemente es que mucha gente al entrar al desarrollo de videojuegos, solo se fija en las cosas buenas y apantallantes. Pero no se ponen a detenerse a ver todo el trabajo que conlleva hacer los planes realidad. Así que si tú quieres empezar tu camino como desarrollador dentro de la industria de videojuegos independientes, déjate de hoy los siguientes consejos. Número 1. Tienes que estar extremadamente consciente de tus alcances y limitaciones, así como estar totalmente consciente de tus virtudes y lo que no es para ti. Número 2. Usa ese conocimiento sobre lo que puedes y no puedes hacer para desarrollar tu plan de desarrollo de videojuego. Número 3. No introduzcas nada en tu videojuego, de lo cual no tengas la capacidad de cumplir de manera sencilla, ya que el proceso básico de la creación de videojuegos es lo suficientemente complicado como para además añadirle más complicaciones. Número 4. Si vas a trabajar con un equipo de personas, te recomiendo primero hacer el juego completo a manera de borrador. Así, cuando ya hayas terminado tu juego, simplemente sustituyes los borradores por la versión final de arte, música o demás cosas que necesites, haciendo que las demás personas de tu equipo intervengan el mínimo de tiempo posible en tu proyecto. Créeme, eso reducirá el riesgo de decepcionar a nadie al mismo tiempo que se le da una lista precisa de las cosas que ocupas para terminar tu juego. Y por último, encuentra un verdadero propósito para tu juego cuando salga. No solo lo hagas por el placer de hacer un videojuego. Hay muchas cosas en la vida que podemos hacer por placer como dibujar y tocar la guitarra. Pero hacer un videojuego por placer no siempre es la mejor idea, ya que conlleva muchos años de experiencia y muchos años de trabajo. Así que ya sea que tengas un excelente plan de ventas o una gran comunidad que vaya a jugar tu videojuego, siempre trata de encaminar tus videojuegos a una meta con la cual al invertirle tu tiempo te quedes complacido totalmente. Así podrás continuar durante años en este camino. Así que ya lo saben, la próxima vez que piensen hacer un videojuego independiente solo porque es más sencillo de hacer que un juego completo, piénsela dos veces. El camino de los videojuegos independientes es un mundo que requiere constante sacrificio. Sacrificio es la palabra indicada para describirlo. Si tienen alguna duda sobre el desarrollo independiente de videojuegos, no olviden contactarme a inspectorgeek.gmail. Bueno, eso es todo. Nos vemos en el siguiente capítulo. Si eres un idioma, f***, 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 f***.